¿Cómo era de esperarse? Comienzan las respuestas a Ramoncito Valls Figueroa. Yo en particular ya estoy convencido de que lejos de lo que incluso al inicio pensé, y quizás lo que se planteó acá, este tema no es contra el gobierno. Lo voy a decir categóricamente. Le están armando un asunto a Leonel Fernández a través del tema Baninter. Porque la línea de tiempo de lo que está denunciando Ramoncito se dio en el gobierno de Leonel, el segundo, no de Hipólito. En el gobierno de Hipólito estalló el tema, pero Hipólito no tuvo tiempo a liquidar esos bienes. Entonces, todas esas ventas se dieron en el segundo gobierno de Leonel, y en el segundo gobierno de Leonel porque se condenó a Ramoncito. Entonces, estas declaraciones que hace José Luis Malcún, yo las veo, Edwin Cruz, José Maracayo, Mario Herrera, las veo como una operación de falsa bandera. ¿Por qué? Porque en el artículo, donde él dice de antemano, no voy a dar entrevistas, no voy a hablar de ese tema, la respuesta a mí mismo la daré por aquí en el artículo. Entonces, él habla y dice, bueno, yo no sé qué está pasando con él, yo puedo entender que es una venganza que él tiene, pero él era muy amigo de Leonel Fernández, y deja caer eso, como que tratando, tratando como de teledirigir a la gente, y como que la gente piense, ah, pero entonces lo que pasa es que Ramoncito como que se enojó con Leonel, su amigo, y la venganza. O sea, entonces, pero sacándole el cuerpo a su vez, a él como tal, que entiendo por qué saca el cuerpo del tema, ¿no? Porque a todos ellos, eso les tomó de sorpresa. O sea, ellos pensaron que ese festín no venía. O sea, hicieron el festín y no venían a cobrar. Yo tenía años, alguien cercano a Ramoncito me dijo, pero debo decir que nunca le creí, hasta ahora que no, pero la verdad, alguien muy cercano a Ramoncito me dijo, él está preparando lo suyo, y hay unas cuantas personas que van a llevar, y yo ahora me entero de que parece que era cierto. Él comenzó con Delta, pero ya va con Nuevo Centro. O sea, es como que, ok, en los cuartos de Delta faltan 80 millones. Y yo dije, eso no se queda ahí. Ahora salió de Nuevo Centro. La liquidación de Nuevo Centro. La plaza comercial que está frente, en la Lope de Vega, frente al Banco Popular, entre la Max Enrique y la Gustavo Maíja Ricardo. Y seguirán saliendo cosas. Pero yo digo que ahí la clave de todo la mencionó el propio José Luis Malcún, cuando habló de la amistad entre Leónel y Ramoncito, porque es verdad. Esma, yo voy a dar un dato, pero aquí muy poca gente conoce. Agárrense. Ramoncito y Leónel eran vecinos. En el primer gobierno de Leónel, Leónel vivía en un edificio que está aquí, casi en la México. Ese edificio grande, que tiene como dos plantas arriba, que sobresalen. Bueno, pues, en ese edificio vivía también Ramoncito Valle Figueroa. Yo no puedo decir que fue Ramoncito que mudó a Leónel ahí. No puedo decir eso. Ahora te puedo decir a ti que Ramoncito vivía en ese edificio y que Leónel también vivía en ese edificio. En el primer gobierno del PLD, cuando comenzó el boom de Baninter, que fue en 1997, por ahí. A partir de ese dato que yo he dado, comienzan ustedes a hacer conjeturas. Leónel y Ramoncito eran vecinos. Vivían en el mismo edificio. Y me parece que en edificios, digo, perdón, en apartamentos paralelos, me parece. O sea, porque en el mismo piso también que vivían, ¿eh? En el mismo piso. Sí, pero tú sabes, Aneu, mira, para mí no es sospechoso de que Ramoncito se decante por lo acontecido en las liquidaciones. De los bienes. Y no hable del desenlace de lo que produjo la crisis financiera de Baninter. Y dejando prácticamente al puerto de lado. Porque estamos en el gobierno del PRM, donde pudieron tener demasiada influencia. Y pareciera que Ramoncito, que sabe que el adagio que dice, el amigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, si él tiene varios enemigos en común, entre ellos algunos del PRM, en el gobierno de Hipólito, y otros en el PLD durante el gobierno de Leónel, dice, bueno, déjame vengarme de algunos. ¿Cómo yo hago? Bueno, me apoyo en lo del gobierno del PRM, que le quieren hacer daño a los del gobierno pasado, en específicamente Leónel, porque ya al PLD le pusieron lo suyo, políticamente hablando, con los casos de corrupción. ¿A quién no ha tocado hasta ahora? Entonces, tú serías como Quirino parte 2. Sí, más o menos, pero viniendo de la acera de enfrente. Porque el tema es que el único que no ha sido tocado, o los únicos que no han sido tocados, en los casos de corrupción, han sido los gobiernos de Leónel Fernández. Y el Ministerio Público ha sido quirúrgicamente específico en los casos que ha llevado. Son los casos del PLD de Danilo, el gobierno de Danilo. Y Leónel había quedado fuera porque, evidentemente, el PRM entendía o ha entendido hasta el día de hoy que el partido a vencer es el PLD, no Leónel Fernández. Leónel Fernández sacó un 5%, el PLD sacó un 38%, entonces el enemigo a vencer es el PLD en las elecciones de 24. Ahora, las encuestas posicionan bien a Leónel Fernández, pero eso nunca había sido un problema para el partido de gobierno. ¿Por qué? Porque estaba distanciado del PLD. El temor del gobierno, ¿cuál es? La alianza. La alianza que, con sus vaivenes, se ha ido consumando de a poco. Entonces, ya ahí tiene otra connotación para el partido de gobierno. Entonces, Ramoncito viene ahora quirúrgicamente y trae los temas de la liquidación, no el tema de Valente. Porque él dice, bueno, lo del 2003, aunque el proceso mío se consumó o se finiquitó en los gobiernos del PLD, ya eso está cerrado para Ramoncito, está cerrado. Porque él entiende que pagó, porque duró sus 10 años en su condena. ¿10 años? ¿20 años? No, no, 10, 10. 10 años, 10, 10. Salió en el 2013, me parece. ¿En qué año salió? 2013. Sí, fueron 10 años. Lo que pasa es que los juicios se llevaron unos 4 años, más o menos. Pero él estaba, él estuvo preso... Él estuvo preso en el año 2003. Y salió y purgó su condena en el año 2013. En el 2013, 10 años. ¿Y cumplió por buena conducta? No, no, él lo cumplió. Él lo cumplió completo, él lo cumplió completo. ¿Fueron 10 años? ¿El quién se fue condenado a 10 años? Sí, el quién se fue condenado a 10 años. Sí, él lo cumplió. No sé que había sido aquí suavemente. No, no, él fue a 10 años. Y él tenía revisión de condena a mitad y tal, y por buena conducta. Él se portó muy bien, pero él dijo, no, yo voy a cumplir mis 10 años. Que lógico, yo a veces cumplió por él, que me dio un 10%. Yo no cojo los 10 años por él tranquilamente. Y él tan nítido, él pagó eso. Él pagó eso. Ahora bien, ¿de dónde él empieza, jurídicamente? Él empieza del periodo de gobierno de Leonel. Evidentemente, y yo soy consuelo con Anéguis, están armando una estrategia para empezar a atacar a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque ya Leonel Fernández es parte de la alianza opositora al gobierno. El juego que le hacía Leonel Fernández desde la oposición al partido de gobierno era asegurarse de que mantenía la fuerza peleadista dividida. De que no había alianza. Pero al fraguarse la alianza ahora, ya Leonel se convierte en un obstáculo del PRM. Entonces, traer esa situación, entonces yo digo ahí, con Ramoncito Báez de Figueroa hay que buscar. Primero, ¿a quiénes son los que él va a involucrar de los funcionarios? Porque hay funcionarios que tuvieron en los gobiernos del PLD, ¿verdad? Pero, obligatoriamente, Ramoncito va a tener que involucrar a funcionarios que tuvieron en los gobiernos del impólito del PRD, que están hoy en el gobierno de Luis. Entonces, esto es una jugada muy peligrosa para el partido de gobierno con Ramoncito Báez de Figueroa. Entonces, puede salir legato por liebre, preparando una situación para jodrar al enemigo y entre las patas de los caballos se puede llevar uno de los de ellos. Y de ejemplo, pueden verse en el espejo de lo que está pasando con el caso Medusa. Que lo armaron, ¿verdad? El Ministerio Público Independiente, para atacar a una parte del danilismo, del PLD de Danilo, pero entre las patas de los caballos se fue parte del propio gobierno. Y es el caso de Medusa, Yagalá y Macarrulla. Ahora, Figueroa, Ramoncito Báez, trae este caso para involucrar. Mira cómo empezó con Malcún. Y Malcún le responde que eso no es nuevo y es verdad. Y le respondió también Delta Comercial. Sí, pero que es verdad. O sea, le respondió Delta Comercial y le dijo que este señor fue condenado. O sea, fue a la depreciación moral que tiene. Pero Delta lo que tenía que hacer era responder de los 80 millones de dólares en cuestión. Pero fue un error de Delta eso. Bueno, claro, porque ellos se fueron a la sensibilidad. Ellos hicieron una catadura moral. Y cuando tú haces catadura moral para mí, tú te estás descalificando. Vete al tema. Está evadiendo. Porque ellos no están diciendo que él es serio. O tú dices, ok. Él está diciendo, mire, yo soy el ladrónazo y yo cumplí mi condena. Ahora ustedes se liquidaron con 80 millones de dólares. Exactamente. También. Eso es lo que tienen que explicar. O no digan nada. O vamos a la justicia. O no digan nada. Claro, ¿qué hizo Malcún? Yo no voy a dar detalles de aquí. Para no irme a temas asensibles de descalificativos morales. No. Yo voy a responder esto y esto puntualmente. Y lo dijo Malcún, que es verdad. Que cuando empezó el proceso de Ramoncito, empezaron a acusarlo a él y a un grupo de funcionarios que trabajaron con él. Y él tuvo que defenderse en los tribunales. Y demostró que todo eso era falso. Y fue descargado. Él y los que trabajaron con él. ¿Y qué dice Ramoncito ahora? Y Malcún ahora, él lo dijo. Y esto es importante. Ojo, prestenle atención a esto. Y él lo dijo en la carta. Que no solamente él, sino todo el que trabajó con él durante todo ese proceso. Que él sabe la valentía y el valor moral y de trabajo y de sacrificio que hicieron. Que él solamente no se va a enfocar en defenderse a él. Sino a todos esos que van a estar mencionando o que ya están mencionando. Que trabajaron con él durante ese proceso. Que lo están utilizando como chivo expiatorio. ¿Saben cómo hacen? Lo meten en la cola, lo acusan para presionarlo y que declaren en contra. Él dijo, no, yo asumo también la defensa de ellos. Para que no quieran venir a agarrarme como por las patas flojas. Y armarme un expediente para presionar. Si este es un finbolito que ustedes tienen, nos vamos a ver en los tribunales. Que fue lo que dijo Malcún. Y ese es el error que yo veo que hizo Delta. Pero esto viene articulado, desde mi punto de vista, con vestigios de política. Bueno, Ramoncito va a estar preparando una venganza. Y la ha preparado bien. Aliado con Hipólito Mejía. Un plato que se sirve frío. Yo sí tengo la información de una persona cerca. También tengo la información. Tengo un amigo de, no sé, lo que me dijo. Que él le había dicho que al final del día, él comprendió que Hipólito Mejía le hizo un favor. Que Hipólito Mejía le había dicho un favor a él. ¿Con ese lío? Sí, sí. Que se desaprendeje. Él viene con ese desafío ahora. Oh. Veinte años después, ese charlatán. Tuviera tuvea. Tuviera tuvea. El hoyazo de Bani estaría ahí todavía. Y Ramoncito jefiando. Dueño de medio país. Ya lo saben. Y eso no lo podemos, y eso no, y señores, y eso no se puede. Hay que decir algo, hay que decir algo. Ramoncito Balfigarra fue quien puso a valer a los comunicadores de este país. Ah, bueno. Muy bien. No, y tiene su ley hoyo ya todavía. Eso no se puede, eso no se puede olvidar que todavía estamos pagando ese lío, ese hoyo. Y los hijos de los hijos van a seguir pagando esa vaina. No te metes en rojo, te voy a dar un consejo ya como me. No te metes en rojo ahora porque Ramoncito, que invirtió en el medio de comunicación en ese entonces, sabía cómo es que se hacían los pleitos. Y si ahora él está preparando una venganza para entrarle al PLD de la parte del UNED junto con Hipólito, posiblemente, que eso es lo que parece, no lo afirmo, pero es lo que me parece, ¿verdad? Él va a hacer su inversión comunicacional ahora. Tú no sabes si tú estás dentro de los comunicadores que puedan financiar. En la época en la que no se hacía dinero de YouTube, Ramoncito fue quien puso a valer a César Medina y unos cuantos que están vivos. A todos. Y a todos. Y a periodista de la talla de Federico Enrique Grateró. Enrique Grateró fue director del periódico El Siglo. Fue director del periódico El Siglo. Y era de él también. Todo. Ramoncito Valle era el dueño del país de entre 1996 al 2003. Era dueño de República Dominicana. Tenía todas las posibilidades. El señor Mario Herrera, José Maracayo, Aneudi Santos, Edwin Cruz. Esta es la quinta pata. Recuerda suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todas esas vainas.